¡Muy buenas tardes! ¿Qué pasa amigos en Exus HD? ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy es un nuevo vídeo de... Wall of Tanks Hoy estamos aquí con nuestro compañero Nefa Nefa el Torretas lo llamaban, Nefa el Torretas Y diréis ¿Por qué le llaman Nefa el Torretas? Porque hoy mi compañero Nefa y yo Vamos a jugar a Wall of Tanks Él dirigirá la torreta y yo dirigiré Las orugas, ¿vale? Es complicado porque ya de por sí Si nosotros manejamos un tanque normal y no matamos a nadie Imagínate yo a las orugas y a la torreta O sea, es complicado compañeros Pero, pero, nada es imposible hermanos Nada es imposible ¿Y dos celebros? Dos, sí, celebros Un celebro y otro celebro Tonto En fin Compañeros, deciros que el juego es totalmente gratis 100% gratuito Y aquí abajo, aquí, en la descripción tendréis un link En el cual os podréis bajar el juego Y aparte, si sabéis el código TACTASTIC Que lo tendréis aquí escrito en grande Por si alguien no entiende las palabras de mi compañero Nefita ¿Y qué más tenemos? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué más tenemos Nefita? Si canjeáis ahora el código TACTASTIC Tendréis un tanque premium No me sé el nombre exacto, así que lo voy a leer aquí, ¿vale? De 127 soviético tier 1, 2 y 3 ¡Wow, wow! Un premium de 7 días Y 500 de oro para gastar en lo que vosotros queráis hermanos Eso con el código TACTASTIC que tenéis aquí en la descripción y en la pantallita Y ahora sí compañeros, vamos a empezar con Nefita el torretas y Nexus el orugas Dale No, no, tienes que poner el brazo aquí No, no, así, así ¡Ah! 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 Vale, ¿qué tanque nos cogemos, Nefita? A ver, pues... Defa, estás tirando mi silla cada vez más a la izquierda Y al final voy a acabar en la pared, ¿sabes, hermano? Perdón, perdón Te perdono Pero que sea la última vez Vale, primero Tanque francés No, eh, creo que no tenemos ningún tanque, ¿es posible, Nefita? Vale Eh, no tenemos todos los tanques, pero vamos a intentar jugar con los que tengamos, ¿vale? Vale, este Este Ojo Este Este ¡Uy, lo que hiciste, bro! ¿Esto es nuevo, no? Torretitas, torretitas Pero, pero este es nuevo, ¿no? Este tanque, eh Tiene un buen de gañones Sí, pero ¿Todo esto es nuevo? ¿Esto era un puesto nuevo todo esto? Claro, por el décimo aniversario ¡Oh! Por el décimo aniversario, es verdad, compañero Bien, hermanos, ¿qué tanque nos pillamos? Es que estábamos antes en lo de las misiones Nos hemos equivocado de zona Que también hay misiones de todo O sea, este juego parece que no Pero tiene una de contenido que flipa Yo me pillaría un tanque sueco, la verdad Los tanques suecos son muy buenos en... Vale, vamos a pillarnos un tanque de estos, ¿vale? De los gordos ¿Han metido nuevos? ¿Este es nuevo, sí? ¿Han metido tanques nuevos, bro? Este ¡Ojo! Del tirón ¿Así, del tirón? ¡A batallar, hermanos! ¡Uuu! Así, compañero Vamos a reventar Hermanos de tanques Ahí está Podemos juntar nuestros cañones Eh, no Nefita, tú coges ratón Porque tú vas a llevar la torreta Yo voy a llevar las orugas Y luego al revés, ¿eh? ¿Tú sabes? Disparar y todo eso, ¿no? Sí Yo te he contado que un chaval Yo te he contado que un tío de este juego Me estuvo enseñando a jugar, ¿verdad? Sí que sirvió Sí que sirvió Y los tanques soviéticos son los mejores Para... ¿Por qué te ríes? No, no, no Es que no entiendo la risa, de verdad Ya me estás desvalorizando antes de empezar la partida Y no me gusta... ¿Qué? ¿Para qué son los mejores? ¿Qué son los mejores tanques pesados? ¿Y de qué siempre te ríes? ¿Por qué no es muy pesado? Venga, vamos Tira, tira, tira Tira para atrás la vista, Nefa Vale, yo controlo las orugas Nefita controla la torreta Sí, lo que no es la torreta también Tenga, la dos manos ocupadas Controla la torreta Y el cambio de marcha Tío, por favor Me cubro, me cubro, me cubro Cubrición, cubrición, cubrición Hay que ayudar, hay que ayudar Mira, ahí hay... Ahí hay una, ahí hay una Nefita dispara Toma Vale, vale, tira para atrás, tira para atrás Lo he reventado, eh Lo he reventado Muy buena, Nefita, muy buena Tiro para adelante Apunta, apunta, bro Ahí sale por ahí, sale por ahí Un pre-fire, pre-fire Oh, muerto, muerto, muerto Perfecto, tira para atrás, tira para atrás que no veo Vale, vale, ahí hay más, eh Ahí hay más, Nefita Vale, vale, vale ¿Eso es enemigo? No, eso es amigo Ah Apoya, apoya al amigo Dispara con parábola Con parábola No, idiota Pero si, claro, si disparas ahí Que no le vas a dar a nadie Pero ¿Qué efecto? Mira, ahí, ahí, ahí Buena, buena, Nefita, eh Buen equipo, compañero Buen equipo Pero ¿Qué le pasa a este pavo? Mira cómo ocurre, pero mira cómo ocurre ¿Este es el tanque pirámide o qué le pasa a este tío? Madone mía, tú Acelera por aquí, acelera por aquí Nefa, pon la cámara bien Que nos van a venir ahí Vale, están ahí detrás, eh Cuidado, no aceleres mucho Vamos a ir por aquí Vamos a atarres la vuelta Desde arriba, bro Vale, vale, vale Ojo Ojo la 13-14 Ya lo sé, lo he visto ya Ojo, ojo, ojo Dispara, dispara Mira para adelante, mira para adelante Mira para adelante Tengo la oruga rota Tengo la oruga rota Nefa, Nefa Mueve, 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 mueve No No, no le he leído tanto Pero es que si no apuntas para adelante No sé cómo Pero que no puedo apuntar Pero es que no sé hasta dónde estábamos viendo Si no apuntas para adelante Pero estaba arriba del todo O sea, es que ha sido culpa Dejadme lo que ha sido culpa del otro O un tanque que tenga pinta de reventar Vale, voy a poner todos los países Vale Vamos a poner solo tanques pesados Vale Como que solo hay uno, bro Solo hay este Nivel 3 117, bro Pero solo hay este Bueno, va, vamos a jugar con este Va, vale En el anterior partido hemos jugado muy bien La verdad, Nezita Hemos jugado bastante bien Ahora vas a controlar tú el teclado Y yo voy a controlar el tanque Vale O sea, la torreta Y ahora es como se me da súper bien disparar Guau, pero es que así no puedo disparar bien Es muy incómodo, Nexion No me mires encima Madre mía, madre mía ¿Cómo controlo? Vale, este coche Me dijo mi profesor de World of Tanks Que era Tenías que meterte en la Ya estás haciendo Ya estás en la ciudad ¿Ves por la ciudad? ¿Cómo se llamaba tu profesor? Manuel No sé, no me acuerdo Eduardo Lo tengo aquí agregado al Discord Espérate, tira para la derecha Pero no apretes el dedo Es que no estás tirando, no estás tirando, bro No estás tirando, tío Estás tirando recto Estás yendo, tío Así como vamos a... Para probar la recarga Vale, esta recarga rápido Pero pon la munición tocha, ¿no? No, porque me dijeron Me dijo luego el profesor Que no era la tocha esa Mira, se le doy a ¡Pam! ¿Qué le has dao? Hombre, te lo estoy... Sí, sí, le he dado yo A ver, Nefa Esto hay que... Yo cuando te diga escóndete Te escondes, ¿vale? Hostia, 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 hostia Tanque, tanque, tanque Pero espérate que se cierre Le estoy dando, le estoy dando No se puede penetrar el blindaje Buena, buena Ahí le he dado, ahí le he dado, brother ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uy! Ojo que esconde Ojo que saca, ojo que saca Ojo que sale ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, chavales! Así es como se mata Sigue, doctor Cuidado que por aquí están los hippies estos Y nos la lian Cuidado, cuidado, Nefa Cuidado que hay muchos por aquí De izquierda, de izquierda, de izquierda Tira por aquí Intermitente, exacto, ahí ya está Siempre hay que poner intermitente Que no gasta gasolina, chavales No gasta gasolina ¡Mira, bro! Ahí hay uno ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Pero dímelo! ¡Háblame, háblame! ¡Talk to me! Salta, salta por aquí No, 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 no Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No llego, tío ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Defavo, vete pa' atrás! Hostia, pero defavo ¿Ese qué le pasa, bro? Como nos ha visto, ¿no? ¡Tira más pa' atrás, Nefa! ¡Tira más pa' atrás que nos mata! Pero que no, que no Que tengo otro edificio Da igual Tira, 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 tira ¿Para dónde? ¿Para dónde, pa' atrás? Para ahí, para el camino ese Vamos, hay que apoyar a nuestros amigos Que están aquí ahora Miren por la izquierda, eh Miren por la izquierda ¡Vamos, me he matado! ¡Vamos! ¡Vamos! Muevete, Nefa No puedo, no puedo Así sí puedo, así puedo ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Hemos matado un montón, bro! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Vamos ahí! Hemos matado un montonazo Vale, no hemos perdido la partida Pero hemos matado a Nefa y yo tres ¡Ojo, eh! Tres hemos matado, chaval Increíble, hermano Increíble Que seamos mejores unidos Que separados, Nefa Impresionante Increíble, eh ¿Pero quién ha matado más? ¿Con el tanque? ¿Con la torre y tal? ¿Cómo se nota que estoy acostumbrado a llevar Torretas más grandes? Guiño, guiño ¿Cómo se nota que La torreta de mi tanque Guiño es más grande? Guiño, guiño ¿Cuántas son kills? ¿Tres kills, no? Así Sí, sí, tres kills o así Sí, sí Guiño, guiño ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Hostia! ¡Qué cojones! Este Da igual lo que sea ¡Dale! ¡¿Qué?! Dale Bro, pero Ah, vale, pero que esto es de mucho nivel este, eh Polo, polo Da igual, da igual Este es de nivel Este es de nivel 8, tío Dale, 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 dale arriba Vale, pero vamos a configurarlo primero, ¿no? Que no le hemos puesto nada Mi profesor me dijo Mi profesor me dijo Ojo, eh A ver si me acuerdo de lo que me dijo Ópticas recubiertas Ópticas recubiertas me dijo Sí, 100% No, te juro que no Bueno, las últimas dos Sí que las he puesto un poco aleatorias, ¿vale? Solo me acuerdo de lo de las ópticas ¡Prepárense! Porque vamos a jugar Con un tanque Con dos leones Con dos tigres, perdón Dos tigres De bengala Si es difícil encontrar un tigre Imagínate un tigre de bengala albino En cada lado, hermanos En cada lado ¡Tallados a mano! Déjame adivinar Te lo dijo tu profesor Me lo dijo a mi profesor Que estaban tallados a mano Por favor, Alpine Tiger Sé que no somos los mejores tanqueadores del mundo Pero por favor Danos esta oportunidad De poder dirigir tus mandos Y estar a las órdenes tuyas Ave María Purísima ¿Le estás suplicando un tanque? Sí Para que nos vaya bien en la batalla Al dios de los tanques Que es mi profesor De tanques Eduardo No Se llamaba Manuel Mira el humo Mira el humo que saca Mira, mira Oye, bro Este porque tiene dos torretas Oye, que tiene dos torretas este, bro Que tiene dos torretas ¡Ay, qué guapo! Vale Tenemos que meternos en lo máximo de ciudad que podamos ¿Vale? Mi profesor me dijo Mira, ahí hay ciudad Mi profesor me dijo Si no tenemos ciudad Eh, no Es malo este tanque Hostia, este tarda mucho en recargar Vale Pero pega unos piñatos Que flipas tú Sigue, sigue por ahí Sigue por ahí Vale Hostia, pero que no se ha matado ¿Qué? Un cazacarros Vamos con este que nos ha dado buenas vibras antes Va Vale, Nefa Dime Llevas ahora el cañón Este cañón Y yo llevo la oruga No le hemos puesto reparación, tío A esta oruga No la necesitamos Sí Ya, pero porque yo dirigía el cañón Tú no Es que ahí te habías colocado bien, Nefa Porque estabas el morro Y el morro es lo que hay que colocar El morro ¿Sabes? Delante Para que el morro es lo que más armadura tiene Vale, hermanos Concentración al mil por mil, ¿vale? Ahí, ahí Mira, mira Salen, salen, salen Ese sale, ese sale, bro Prepárate, prepárate Nefa, qué malo eres disparando, por favor Hostia Qué malo que eres, bro Que bien me coloco, chavales Vale Tira patatas a vista Perfecto Vamos a ir por ahí Tranquilo, brother Tranquilo, brother Estoy a tope Nefa No ves que no veo nada Vale, eso está ahí Eso está ahí Tranquilo No asoma, no asoma La rata La rata fusión Ese ya morirá ¿Qué es eso? 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 ¡Nepa, baja! ¡Baja, idiota! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eres tontísimo, bro, tío Eres muy tonto, Nefa Te lo juro por mi maldita vida, tío ¿Qué ha pasado? ¿De dónde salió este? ¿Qué es el tanque, idiota? No hay ningún troll Lo hemos matado ¡Vamos! Tío, Nefa Que te pones a mirar para arriba De verdad que no sé qué eres ¿Cómo vas a ronderse? Es un juego de tanques ¡Es un juego de tanques! No, no Venía para adelante el tío Y tú estabas mirando para arriba ¿Cómo vamos a matar a nadie si haces esto? Es que eres malísimo, bro No era ningún... Tú también... Tú también... Tú también eres mi tinderón No me dientas Tú también eres mi tinderón ¿Has visto el dron tú también? Me cago en mi madre, tío Bro, ¿has visto el dron? Sito de... ¿Qué es eso? ¿Tú también lo has dicho? Dios, qué madre mía O sea, el tío nos ha venido a Melee ¡Qué malo que eres, Nefa! ¡Sí! Y el Nefa mirando para arriba Como si fuese un dron, ¿sabes? Es que me parto la fija Yo ya sabía que era un tanque ¿Qué es eso? Vale, Nefa Este tanque va a ir muy lento No te asustes, ¿vale? Vale O sea, este tanque dispara desde muy lejos Mira el pedazo de... Mira Mira qué pedazo de cañón que tiene, ¿vale? Es un buen cañón Sí Este tanque es imposible... Es importante ponerlos en posiciones elevadas Las cuales... Veamos desde lejos, ¿vale? Vale Porque este tiene que disparar desde lejos Y mete unos cañonazos que flipas Somos de nivel 4 Y hay tanques de nivel 6 Así que va a haber que tener cuidado con eso, ¿vale? Vale Es que somos el mínimo... El mínimo número Me cago en la leche Sigue, 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 sigue Full recto Y métete por aquí Ahí, colócate ahí Lo tenemos, lo tenemos, bro Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos ¡Toma! Tranquilo, Nefa, tranquilo, bro Buena ¡Buena, vamos! Te lo he dicho, compañero Bueno, bueno ¡No! Un golpe, 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 un golpe ¡No! ¡Se ha puesto delante el otro idiota! ¡Me cago en tu madre, desgraciado! Tío, ¿por qué se ha puesto delante? No me lo creo, tío No me lo creo, bro Se suma, se suma, se suma, se suma Creo que lo han matado ya, creo Tío, se ha puesto delante y no le he dado, tío Lo has visto, Mojita, ¿verdad? Lo he visto Vale, hemos hecho daño, que es lo que importa Y hemos bajado vidas Que eso es lo que importa Está bien Vale, creo que teníamos que movernos para allí, ¿eh? Que está habiendo falseo por ahí Sí, muévete, muévete Por ahí, por ahí, por ahí Los cazacarros están para apuntar desde lejos ¿Vale? Tenemos que estar siempre cubiertos nosotros, Nefa Tenemos que estar cubiertos, cuidado, te estás arriesgando, ¿eh? Vale, vale, tira patas, tira patas, tira patas Cúbrete con esta ruina Vale, cúbrete ahí No, va a salir el otro por ahí Va a ir por ahí Vale, síguelo, 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 arranque Sí, sí Síguelo, síguelo, síguelo Vale, cúbrete con esta mierda Cúbrete con esta mierda Vale, tranqui, tranqui Vamos tranquilos, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Está ahí detrás, ¿no? El tío, detrás de las ruinas estas, ¿no? Vale, ves por ahí, ves por ahí Sigue recto Vale, quito aquí, quito aquí, quito aquí, quito aquí Vale Lo ha matado, lo ha matado, sigue recto ¿Vas a ir por detrás? Sí, sí, vamos a ir por detrás Este tanque ha pegado un montón, tío Están entretenidos a la derecha, derecha Sigue, 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 sigue Nos cubrimos con este tanque roto Vale, quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí Quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí, quieto aquí Ya han visto, ¿eh? Muévete, muévete porque nos va a disparar el... El... El movimiento ese que dispara para atrás Vale, 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 vale Joder, dale, dale, darte la vuelta, Nefa, darte la vuelta Por ahí, por ahí, sigue, por ahí, no, 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 no Derecha, derecha, ahí, full, 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 alante Izquierda, 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 izquierda Cúbrete ahí, cúbrete ahí, perfecto, lo tenemos, lo tenemos Vale, lo han matado, lo han matado Que nos ha disparado lo han matado, ¿eh? Creo No, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante Quedan dos Queda aquel que está muerto y queda uno, ¿eh, bro? Queda uno, queda uno, queda uno, bro ¡Míralo! ¡Eh, eh! ¡Apunta, apunta, Nefa! ¡Apunta, apunta, apunta, apunta! Vale, sigue, 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 sigue La última kill, la última kill Gira a la derecha, gira a la derecha, full Derecha ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Oh, chaval! Por fin ganamos una, me cago en la leche, tío Hombre, hemos matado ahí la última kill Hemos jugado bastante bien en esta, hemos quitado mucha vida, sinceramente Hemos hecho un par de kills ahí, facilongas Nada mal, hermanos, nada mal, compañeros Dios Dios santo Ha costado, ¿eh? Me cago en la leche, tío En fin, chicos, antes de despedirme Y deciros, ya sabéis que tenéis aquí abajo en la descripción El juego completamente gratuito Por si lo queréis descargar Y nada más, que deciros un besazo Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta mañana ¡Adiós!